Espérate, vamos, un, dos, tres... Ok, amigos míos, como bien decía el pollo, han encontrado un planeta muy similar al nuestro. Recién no listo, no contaminado, tres veces más grande que nuestro planeta y en el que posiblemente se dice existe oxígeno y nitrógeno. Si el segundo elemento es en mayor cantidad que el primero, podría ser habitado por nosotros los seres humanos y sería la alternativa, la gran solución, cuando el cometa nos impacte y nos destruya. Normalmente eso no pasa, eso no va a ocurrir. Pero cuando aquí ya la vida se haga completamente insoportable, insustentable, es aquí una de las tantas alternativas. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿A cuánto queda? No, no, además que como que no nos alcanza más todo. No, porque no, no, está la tecnología para... No, está a tres años luz. Ay, qué la... Ah, me he devolvido. Llamo, y tú caché que la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. O sea, no hay una opción de llegar. O sea, 300.000 kilómetros por segundo. Por tres años luz. Está más lejos que... Mira, habría que hacer el cálculo, pero yo creo que con la tecnología que hay ahora, la velocidad y son constantes, los seis cruceros... No, como 100 años nos demoramos, una cosa así será. Oh, estoy lleno. No llegamos. No, pero... Ah, mira. Hay que esperar a que lleguen los marcianos, no me han tocado, se olvide. Ay, empieza a las naves, ¿por qué? No, pero es posible en algún momento que la tecnología nos permita viajar grandes distancias en poco tiempo o sencillamente, como te acuerdas, como aparecía en la película Duna, podemos desplazarnos sin tener que movernos. ¿Devil Lynch? Sí, devil Lynch, muy bien. Y lo iba a hacer a Alejandro Jodorowsky al comienzo. Sí, pero está Sting. Está Sting, sí, señor. Que tenía que matar a Paul Motiv. Bueno, la verdad es que había que usar un este arquitecto. Sí, pues te acuerdas que había que usar... Había que tomarlo. Y con la especie a melancho que lo graben los sueños. Oye, ahora hay que entender algo. Si es que este planeta es similar al nuestro y probablemente muy igual, puede que ya esté habitado. Puede que hayan criaturas similares a nosotros. O sea, si es que hay oxígeno, nitrógeno, y si es que hay agua en estado líquido, lo más probable es que se hayan posiblemente polinizado, por así decirlo, por los cometas, que se haya desarrollado hace mucho tiempo, dependiendo de la edad que tiene, algún tipo de vida unicelular que con el tiempo evolucionó y se convirtió en algo parecido a nosotros. ¿Qué tal? Te voy a generar. No, ese no es un proceso evolutivo anterior al que estamos viendo ahora o posterior. O sea, puede ser súper desarrollado como puede estar ahí todavía. No puede estar en la misma. Ponte tú que jamás haya caído un meteorito y haya dinosaurios además también. Puede ser. Hubo otra cosa que no nos podemos imaginar. Hubo otra cosa. Formas de vida que no nos imaginamos. Claro, ahora, claro, hay oxígeno, entonces ahí es complicado. No todo puede sobrevivir al oxígeno. El nitrógeno es más delgadito, así que con ese todo bien. El asunto es que haya agua. No estoy seguro si por el hecho de haber oxígeno y nitrógeno puede haber agua en estado líquido, pero si se dan esas tres condiciones, yo creo que estamos al otro lado. Y debiera haber algo parecido. Hidrógeno. Eh, hidrógeno. Exacto. Nuevo planeta, entonces, sería parecido a la Tierra y podría tener alguna forma de vida. Esto sale además hoy día en la prensa. No sé si tiene nombre, pero... Esto es todo un hallazgo. No es menor este descubrimiento. No, no tanto. Aparte de traernos esta noticia que pertenece a la actualidad, ¿de qué vas a hablar hoy día? De los últimos avistamientos. Chile se ha transformado en un lugar privilegiado para ver fenómenos ufológicos en los cielos. Ahora, este hecho que se sucede cada vez con más frecuencia está pasando en todo el mundo. Los últimos avistamientos en todos los cinco continentes. Todo eso en un ratito más. Como por ejemplo ese... En la costa oeste de Estados Unidos. Mamá, mamá, en la escuela me dicen sulfate en el colegio. Ah, hijo, no los pesques. Todo eso es producto de la conspiración. Y la mamá colaborando. Amigos míos, esta bola de gas incandescente... Qué buena. Sí, no, no, mira, gírate, al lado tenés luces de referencia y todo. Bueno, ahí se habitaron en Santiago Objetos Voladores. Sí. Sí, ya se viene. Y están, se viene en pollo. No nos vamos a perder ante ningún fenómeno que vaya a suceder antes del aterrizaje masivo, que queda poquito. Gilberto, un breve, a propósito de la referencia que hacía a sulfate, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno...